¿Qué cifras, Godipo, eh? Mucha pasta. ¿Tú has ganado dinero en el fútbol? Sí. ¿Has invertido bien? Sí. ¿En Guinea? Sí, en Guinea, sí. En Guinea tengo una empresa de telecomunicaciones. ¿Sí? Sí, una empresa de telecomunicaciones antera vía satélite. Ahora es de fibra óptica, que acaba de llegar el tubo. Y bueno, pues también, aparte de invertir, pues es aportar un granito de arena, ¿no?, a que el país evolucione, ¿no? Y entonces, bueno, llevo ya unos años. ¿Qué tal con el dictador? ¿Cómo te llevas tú, Godipo? ¿Teodori? Bueno, sí. ¿Teodoro? El presidente del país, bien. A mí siempre me ha recibido bastante bien. Es una persona que apoya mucho el deporte en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo se llamaba el jugador que tuvimos aquí? ¿Cómo se llamaba? Juvenal, Juvenal. Juvenal defendía que no era una dictadura. Guinea. Y nosotros estamos diciendo que qué pinta España jugando en Guinea. No es una dictadura, Godipo. A ver, yo no entiendo de políticas. Yo solo entiendo de fútbol y cuando hemos ido allí es para jugar al fútbol. Realmente, yo el país lo veo bien, muy bien. Yo creo que ha habido un avance económico enorme. Si vais, o yo creo que habéis visto a los compañeros ya en Guinea Ecuatorial, es otro país al que la gente conoce. Y bueno, pues a partir de ahí ya la gente sí que está contenta, está contenta con su presidente. No te coges mucho que te llamara Teodoro luego y te dirá a ver qué cuentas. No, es la verdad. Yo cuento la verdad. He estado 10 años allí, ¿eh? Ya, ya. He estado... Pero no cuentes otra cosa que sea eso, que te llamara Teodoro. Bueno, yo cuento mi verdad. Y como realmente lo he vivido yo y no lo has vivido tú, en este caso pues creo que tengo más, un poquito más de... Está clarísimo. Pero también hay documentos... De credibilidad. Sí, hombre, pero también hay documentos que demuestran que esa realidad es un poco diferente allí. Sí, pero lo bueno que es que tú entenderás de política, yo no. No. Yo lo único que hago es que voy y Dios me ha dado la fortuna de poder hacer feliz a mucha gente de hace 10 años. Y es más, yo he ido cuando allí no había nada. He pasado de jugar en Mestalla a jugar en campos de tierra y barro. Y entonces pues claro, yo he visto la evolución de ese país. Lo que haya políticamente o lo que haya fuera del país, a mí no me interesa. ¿Vale? Yo te digo lo que hay y es más, yo no trato con la gente de alto standing, yo trato con el pueblo. Y en Guinea te lo pueden decir. O incluso los guineanos que hay aquí, que en Madrid hay muchísimos, te lo pueden decir. Entonces la gente allí pues está contenta, realmente nadie pasa hambre y bueno pues el gobierno ayuda mucho al pueblo. Es mi idea, es lo que he visto y es lo que os puedo contar. Y pedías ayuda para los niños en una conferencia presa en La Coruña, cuando estabas en el deporte. Recordamos ese momento tuyo. Lo que voy a contar es algo muy importante para mí, ¿no? Quiero decir que hace unas semanas pues el orfanato de Malabo pues fue, hubo un incendio donde perdieron absolutamente todo. Llevo varios años ayudando pues a los orfanatos de Guinea Ecuatorial. Os pido la ayuda para que estos chicos no se duerman, no duerman en la calle. Bonito. Ayudando tu país, normal. Bueno, yo la verdad que eso lo hice y agradezco pues al deporte, agradezco a los capitanes, Manuel Pablo, a Herón, a Mirce. ¿Te emocionas un poquito hablando? Me emociono porque llevo muchos años en estos orfanatos y he visto crecer de... ¿Qué has aprendido viendo eso? Valorar la vida, valorar la vida. Somos unos auténticos afortunados y no nos damos cuenta realmente hasta que ves a estos críos pasar calamidades, pues bueno, sin padres. Y realmente lo más bonito es ver crecer, como te he dicho llevo unos 7, 8 años colaborando con ellos y ver a esos niños crecer y cuando entro en el orfanato venirse todo a mí es una sensación muy bonita. Y bueno, colaboro pues llevamos alimentos perecederos, llevamos material escolar, llevamos sábana, llevamos todo para que ellos puedan tener o vivir lo más dignamente posible. Pero es más, hay mucha gente y empresas españoles y me consta de ello que están ayudando muchísimo a estos niños, ¿no? Le hemos hecho un parque, le hemos hecho pistas de baloncesto y bueno, desde aquí agradecer y haceros ver que hay gente que necesita y que podemos aportar nuestro granito de arena. Hay gente que decía, vaya cifras les pagan a los futbolistas, con lo mal que está todo, vaya, qué dinero, qué barbaridad, tal, con la crisis que hay, ¿no? Para que el fútbol vive en otro mundo, ¿no? Estamos en una burbuja, los futbolistas también son los artistas de esto, ¿no? Y generan mucho dinero alrededor del fútbol, programas de televisión como este, periódicos, radios, transmisiones enteras, empresas que viven del fútbol y que tienen todo montado, que si unidades móviles, que si derechos de fútbol, empresas que tienen una fortuna con el tema del fútbol. Gracias.